Con la presencia masiva de policías se procedió al desalojo de 21 familias que viven de manera irregular en el predio del Grupo Habitacional Aeropuerto, propiedad del Consejo Nacional de la Vivienda. Sin embargo, para Max Narváez, abogado de los desalojados, el procedimiento es ilegal desde todo punto de vista. Incluso no descartó presentar una querella en contra del titular del CONAVI, Gerardo Rolón Pose. Y nosotros vamos a denunciarle a Rolón Pose por abuso del derecho, por la utilización de la justicia en forma torcida. Ellos están diciendo en todo momento que están en contra de la Corte Suprema de Justicia y todas esas cosas porque quieren un país nuevo. Sin embargo, esto se hizo sin notificar a las partes, se utilizó al Poder Judicial en contra de esta gente pobre y lo vamos a denunciar por eso. Graciela Ramírez, una de las afectadas, lamentó la actitud del titular del CONAVI. Según el abogado Max Narváez, estas familias se instalaron en este predio desde hace dos años y medio.